La mejor forma de vivir la Navidad es celebrando la vida con un nacimiento, por lo que cada uno de los niños y niñas que nacieron en el Hospital Escalante Pradilla llegaron cargados de amor y esperanza. Por esto, los colaboradores del Servicio de Ginecobstetricia del Centro Médico se prepararon con rifas y otras actividades para entregarles a los recién nacidos y sus familias un traje alusivo a esta época. Los funcionarios manifestaron que este presente va cargado de mucho cariño para los usuarios de este servicio. Cabe indicar que, además, algunos de los miembros de la comunidad cosplay Pérez Celedón estuvieron compartiendo con los niños del área de pediatría como parte de las actividades navideñas de este centro de salud.